En abril, el gobierno reprimió violentamente una manifestación del movimiento revolucionario del magisterio. Al poco tiempo, tuvo que enfrentar otros movimientos sindicales que buscaban independencia y mejoras salariales. Electricistas, telegrafistas, petroleros y, el más poderoso de todos, el movimiento ferrocarrilero. Además, ocurrieron algunas manifestaciones estudiantiles en apoyo a los obreros. La pauta en varios casos fue la misma. Ante las manifestaciones obreras que cruzaban las calles de la ciudad, el gobierno recurría a las fuerzas policiacas y a los granaderos, que las disolvían a golpes de macana. Y, con Ruiz Cortines, el charrismo había avanzado terriblemente. El charrismo, creado por Miguel Alemán, se convirtió con el tiempo en estructura del Estado, como lo es ahora. Y, como los sindicatos pasaron a ser entidades controladas, dirigidas por el gobierno, entonces los sindicatos, sus líderes, dejaron de representar los intereses de los trabajadores y dejaron, por tanto, de defender los intereses de los miembros de los sindicatos. El primero de septiembre de 1958, día de su último informe de gobierno, Ruiz Cortines enfrentaba la insurgencia obrera en varios frentes, sobre todo el magisterial y el ferrocarrilero. Los 110.000 obreros de los ferrocarriles padecían malas condiciones salariales y exiguas prestaciones. Y habían tenido que soportar al sindicato Charro por excelencia. En este último informe, señalaba que el gobierno haría uso de su máxima energía contra los trabajadores que en sus protestas alterasen el orden público. Cinco días más tarde, Gustavo Díaz Ordaz, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, recibió a los dirigentes del Movimiento Revolucionario del Magisterio. Pero a la hora en que yo me separaba de su despacho, me gritó a unos diez pasos, algo así. Me gritó y me dijo, oiga, no se le olvide que el gobierno brinca las trancas tan altas como se las pongan. Y yo no, no comprendí el alcance. Al día siguiente se produjo la represión más brutal que sufrimos los maestros. Otón Salazar saldría de la cárcel y volvería a entrar varias veces. ¿Por qué la conjunción de movimientos en 1958? Al margen del evidente deterioro del salario, la razón era clara. Porque el sistema tenía una falla política de origen, localizada justamente en el sexto año de gobierno. Una vez destapado el sucesor, en plena campaña presidencial y antes del primer domingo de julio en que se llevaban a cabo las elecciones, el presidente saliente asistía a la disminución inevitable de su poder, frente al poder creciente, pero aún no absoluto, del hombre que lo sucedería. Hay que agregar, y esto es positivo en el caso de don Adolfo, que hubo concertación, que hubo diálogo en la forma en que resolvieron, por ejemplo, los conflictos del 58, el conflicto ferrocarrilero, el conflicto magisterial liderado por Otón Salazar, el conflicto estudiantil. Don Adolfo le obsesionaba mucho que no hubiera sangre. Y él inclusive brinca la autoridad de sus subalternos, y en ese 58, él personalmente negocia y concerta. Por ejemplo, Antonio Carrillo Flores me platicó que Nabor Carrillo, siendo rector de la universidad, su hermano, le habla a don Antonio y le dice, si entra el uruchurto con el ejército en la UNAM, yo encabezaré a los estudiantes. Le pido al presidente que le conceda un diálogo a los estudiantes. Y don Adolfo lo hace al día siguiente y recibe a los estudiantes, 10 años antes del 68. El sistema político mexicano estaba en su mayor apogeo. La presidencia controlaba casi todos los aspectos de la vida política del país. Designaba gobernadores y representantes al Congreso. Dominaba las organizaciones obreras y campesinas. Ejercía un control firme sobre los partidos políticos. Todo parecía girar en torno al presidente. Sin embargo, se acentuaron algunas voces críticas, como la del expresidente Lázaro Cárdenas. Su trayectoria era una instancia extrema, pero representativa del paulatino sesgo de la clase política y sobre todo intelectual, hacia posiciones de izquierda. Desde tiempo atrás, escribía en su diario las dudas que tenía sobre la manera en que se conducía el país. Los intelectuales y técnicos que han servido al régimen no han correspondido al ideario de la revolución. La han entendido, pero no la han atendido. Han desviado la organización sindical hacia el sindicalismo blanco. En otra ocasión, escribió. ¿Llegará a caer el régimen de la revolución nuevamente en una dictadura más refinada que la que derrocó el movimiento de 1910? En 1956, Cárdenas recibe el premio Stalin de la paz. Pero, históricamente, su acción más significativa aquel año fue interceder ante Ruiz Cortines para impedir la expulsión del país de un grupo de jóvenes cubanos rebeldes. Entre ellos estaba el dirigente Fidel Castro. Apenas dos días antes, Cárdenas había conocido a Castro. Es un joven intelectual de temperamento vehemente, con sangre de luchador. El presidente accede a la petición. Ambos ignoraban el camino que se abriría con aquel encuentro para Fidel Castro y para sus seguidores. La crítica al sistema político surgió también desde la derecha. El Partido Acción Nacional ganó progresivamente nuevos espacios ante el escepticismo del presidente. Bueno, don Adolfo se refería a los panistas como los místicos del voto. Y de repente también se refería como los apóstoles de la democracia. La frase refleja una combinación de elementos. Yo diría que ahí está el pensamiento autoritario. O sea, los místicos del voto. ¿Cómo creen que el voto puede resolver las cosas? Es un poco también la frase de Porfirio Díaz cuando sale de su audiencia Francisco I. Madero. Panchito cree que este país solamente con honestidad se puede manejar. Un empresario textil liberal, nacido en 1919 y preocupado por los problemas sociales, llamado Luis H. Álvarez, ingresó en esos años al PAN. Había dirigido la Cámara de Comercio y la Asociación Cívica de Ciudad Juárez y en 1956 lanzó su candidatura para gobernador. Fue esta muy breve, pero muy intensa. Francamente yo creo que era algo que no esperaba el sistema. Reñida. La campaña terminó aquí, en el Distrito Federal, porque al término de la misma y como protesta respecto de los resultados oficiales, se organizó una caravana que yo encabecé y que terminó aquí en el sótalo de la capital. En 1957, Luis H. Álvarez resultó candidato opositor a la presidencia de la República. Hubo algunos actos en que hubo ataques violentos en contra de nuestras comitivas. Hubo utilización de armas de fuego en dos, tres ocasiones. Yo pasé algunas horas en alguna cárcel pueblerina siendo candidato a la presidencia de la República. Yo, durante toda la campaña, un solo minuto pude hablar por radio. Jamás. Y en no pocas ocasiones se nos rechazaban las inserciones pagadas en la prensa escrita. Era difícil luchar contra el sistema, sobre todo con un presidente como Ruiz Cortines, que, aunque inmaculado en lo personal, defendía el sistema como si fuera un nuevo tren olivo de la política nacional. Ruiz Cortines era un apasionado del dominó, tanto que sus colaboradores temían jugar con él. Sí, a Don Adolfo le gustaba mucho jugar dominó. Era un jugador de dominó empedernido. Yo me retiré del juego de dominó con él porque le decía yo que no sabía si se enojaba conmigo mi respetado amigo o el presidente de la República. Que mejor se le paraban al dominó. La sucesión de 1958 fue para Ruiz Cortines una hilarante partida de dominó político. Engañaba hasta al lucero de la mañana, decía el cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos. Y, en efecto, su estrategia consiguió...